Bien, aquí está la receta de las patas de cangrejo, como vemos, tenemos las patas hirviendo, yo las dejé como por media hora, como por media hora así en agua hirviendo, el agua tiene cebolla, tiene ajo y tiene dos hojitas de laurel, no sal, porque el sazón ya tiene sal, entonces nada más recuerden, es ajo, cebolla y laurel, ¿sí? Bien, entonces aquí ya le voy a apagar en otra cazuela bastante amplia, para que quepan bien las patas, tengo ya mantequilla derritiéndose, déjenme pongo aquí mi cámara para... Saco las patas, los espurro y las colombocinas. Listo, ¿ven? Tiene que estar amplia la cazuela para que les quepan. Después de esto, tiene que tener suficiente mantequilla, porque entre más mantequilla tengan, queda más jugoso, ¿sí? La mantequilla es esta, miren. Es esta, es la que usamos para lo que son mariscos. Después de eso, se le pone el sazón. Se le pone suficiente sazón. Y se pone la salsa soya, que también ya dije cuál es, es esta. Y aquí nosotros agregamos también cebolla morada en rajichas. Esto no es nada dietético, chicas. Esto sí lleva bastante mantequilla para que tenga más sabor. Pero los que están a dieta, pues lo siento, ¿verdad? Aquí en la mantequilla, con el sazón, es lo que se le va a hacer así como lo jugosito, ¿sí? Se voltean para que también de este lado, agarren o sea la mantequilla. Se dejan otro ratito. Déjenme hacer con la cámara para que vean cómo están quedando. ¿Ven toda esa mantequilla? Eso es como lo jugosito que tienen que quedar. Esto no es mucho tiempo el que se deja aquí, solamente es como para que la cebolla se cocine bien, bien, también. Y para que las patas nada más agarren bien el sabor de lo que es la mantequilla y el sazón. Ok, para servirlas, solamente en un plato grande las ponemos. Y ahora toda esta mantequilla es la que tiene el sabor con el sazón. Entonces esta es la que le vamos a bañar todo. Voy a poner el plato aquí y voy a hacer esto. ¿Sí ven? Por eso les digo que no es nada, nada dietético. Pero saben muy ricas. Para las que les gusta el marisco. Ya nada más le pueden poner su limón, su salsa valentina y listo. Esta es más como una botana o como para comerlas así. Ya si la quieren como acompañar con arroz, con lo que quieran, pues es su decisión. Bueno, pues espero que me hayan entendido en el video. Y que las preparen y que les gusten. Bye. ¡Gracias! Bye. ¡Gracias!